¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Castellón y les vengo a presentar este nuevo video. Como ya pudieron ver en el título de este video, aquí está, lo prometido es deuda. Con ayuda de mis dos sobrinas, con ayuda del poco material que tengo, pues les vamos a presentar mi nuevo intro. Espero que les guste. Bueno, en este año quiero que los videos se vean un poco más elaborados, que tengan más contraste, que tengan más visibilidad, que ustedes los puedan ver con mayor emoción, que les llame la atención. Entonces, en esta ocasión hicimos el intro y pues también estoy viendo si pongo la marca de agua. Tengo una que realicé con mis propias manitas, sin ayuda de nadie y pues también se los voy a mostrar. Pero a continuación les voy a mostrar el intro de este nuevo año, esperándole que les guste mucho. No olviden suscribirse por aquí abajo. En el botoncito rojo, corren, corren, corren. Darle click a la campanita para que YouTube les mande notificación y no se pierda ninguno de mis videos. Y también regalarme muchos, 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 muchos likes. Y así mismo dejarme aquí abajo qué tipo de videos quieren ver este año. Los quiero mucho y ahora sí vamos con este bello intro. ¡Córrela! Y qué les pareció este hermoso video, bueno, este hermoso intro. Gracias a mis dos sobrinas, en verdad, a Gema y a Brisa que estuvieron aquí grabándome. Este, todo, todo, todo. Les voy a presentar también el detrás de cámara de cómo realizamos este intro de unos cuantos segundos. Lo que duramos realizando este video. Entonces, espero que les guste mucho. Déjenme muchos, muchos, muchos likes. Déjenme algunos comentarios aquí de qué tipo de videos quieren ver en este nuevo año. Cualquier, cualquier tema lo voy a estar tratando. Voy a intentar de subirles el video. Y por aquí les voy a estar dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan. Tengo Facebook, también tengo Instagram, tengo TikTok. Y pues los quiero con todo mi corazón. No olviden que nada es para siempre que si tienen a alguien a su alrededor, díganle lo mucho que lo aman, lo mucho que lo quieren. Cuánto lo necesitan porque el día de mañana, a lo mejor, ya no los tenemos. Quiero mucho a mis dos sobrinas, Brisa y Gema. Las amo, gracias por estar aquí conmigo. Y pues nos vemos en un próximo video. ¿Algo que quieran decir? Suscríbanse y comenten mucho para hacer bromas. 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 Y todos comenten una broma para mi tío. Sí. Y pues bueno, mi nombre es Pedro Castellón. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye. Adiós.